Cochabamba registra un total de 59 casos positivos de COVID-19. Los dos últimos son provenientes del municipio del Cercado, pues este municipio es el que más casos tiene, con 25 confirmados. Bueno, los municipios más afectados son obviamente Cochabamba con 25 casos, Santibáñez con 12, Punata con 8, Omereque con 5, Quillacoyo con 4, Clisa con 2, Sacaba 2 y Chimore 1 caso. Asimismo, se informó que el cuerpo sin vida de sexo masculino que fue encontrado en Pau, Carpata, Quillacoyo, ya fue retirado del lugar y se está a la espera de los resultados para confirmar si tiene coronavirus. Nosotros como sedes tomamos la muestra ayer a eso de las 3 de la tarde, ya lo que nos corresponde hacer en este caso, la muestra ya se envió al laboratorio. Cabe recalcar sobre este caso que hubo susceptibilidad en la población, puesto que el cadáver llevaba puesto una bata médica y no fue retirado de inmediato del lugar. El paciente presentaba una bata de hospital, seguramente la policía está investigando en este caso a dónde pertenece y a dónde corresponde. Nosotros como personal de salud tenemos la tuición de tomar las muestras correspondientes para el descarte, ya nosotros no tenemos la obligación de hacer el levantamiento legal del cadáver.